Yo he sufrido por amor Hoy que solo me encontré y no lo sé Me faltaba tu cariño En Los Notables estamos disfrutando de todas las canciones de Violeta Rivas Y tenemos aquí a un coleccionista amigo que hoy cumple años precisamente Así que lo saludamos, lo felicitamos, que cumplas muy feliz Y me va a hablar de Violeta Rivas ¿Cómo te va Héctor Bernardi? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Por acá todo bien, también estoy cumpliendo años Así que bueno, pero lo principal es hablar de Violeta Que cumplió el día 4 de este mes Y siempre hay una anécdota sabrosa de su vida, ¿no? Sí, vos sabés que me acuerdo que en el 2004 acá tengo la grabación Para pasársela a la gente Y tengo muchas grabaciones de muchas notas que les he hecho a ellos A los dos siempre Y me han contado, pero hasta del casamiento, que lo perseguían los paparazzis Como le pasó a Palito Ortega y Evangelina Salazar Me han contado tantas cosas Pero quiero que vos me cuentes algunas perlitas que vos sabés tanto de los recuerdos El rey del retro, te digo yo Que me cuentes algo más sobre Violeta en este homenaje Bueno, lo interesante de Violeta es que una vez que vino de su ciudad natal, Chivilcoy Se quedó a vivir en Parque Patricio, por eso es muy fanática, fanática de Huracán O sea, es una hincha de Huracán Así que, y una cosa interesante de Violeta Es que cuando ella hace la grabación, no hace La grabación la hace como Ana María Nolfi Y resulta que estaban buscando una voz de folclore Y le dijeron a la persona que manejaba el control Que le pasen una cinta Y resulta que en vez de poner la cinta de Gimed Acevedo Que era una cantante chilena muy buena Ponen por error la de Ana María Nolfi Y ahí es donde el productor le llama la atención la voz Y la llaman para grabar en noviembre del 60 Que eso es una cosa, es como si Dios le hubiera dicho Bueno, acá vas vos Porque ella en ese momento hacía canciones italianas Y no, no, no era canciones folclóricas Y bueno, ahí empezó la carrera de ella Que también le cambian el nombre En vez de como Ana María Era una cantante de la época No podían dejarle a Ana María Y Nolfi no le sonaba Entonces le pusieron Ana María Porque dicen que se le ocurrió a Mejía Porque era la heroína de la ópera La Traviata Mejor dicho, le puso Violeta Porque se le ocurrió a Mejía Que era la heroína de la ópera La Traviata Y Rivas Porque había unos hermanos Rivas Que era un conjunto mexicano de moda en ese momento Y ahí queda, para la primera grabación de ella, Violeta Rivas Mirá vos, qué bueno, qué bueno Y esa escena, bueno, después ya empieza a ganar concursos Por ejemplo en Radio Belgrano Después graba con Bobby Capó Es un cantante tropical puertorriqueño Bobby Capó perteneció a la sonora matancera ¿Sabías vos? Bobby Capó Sí, sí, sí Porque la novela Celia Que se emitió hace poco en Canal 7 Que ya no la dan más Pero dieron la mitad de la novela Son 80 capítulos Y dieron un poquito más de la mitad Bueno, ahí yo investigando en internet Estaba Bobby Capó Claro, porque la sonora matancera Era una impresionante La fama que tenía Ahí también cantó Carlos Argentino Sí Que era otro cantante tropical de acá Acá, argentino, argentino Carlos Argentino, que era argentino Sí, es argentino Claro, Carlos Argentino era aquel cantante Que le hacía la versión musical A todos los campeones de fútbol Sí, los tengo, los tengo Sí, sí, sí Que le hizo canciones A todos los que salían campeones A Boca, a Sonorello, a River Y usted le hacía a él canciones Mirá, de River me lo tenés que mandar vos Porque no lo tengo Sí, no, tiene un montón de canciones Para los equipos de fútbol Que casualmente ganaban los campeonatos Mirá vos, tengo el de Racing El de Boca Ahora, decime Por Carlos Argentino Hablando de fútbol Un poquito nos desviamos Y luego entramos otra vez en Violeta Riva Sí, con Violeta Porque nosotros estamos con los recuerdos Y somos unos fanáticos Sí Que nos desviamos Yo te voy a regalar Más tarde, si puedo O mañana Un par de temas Dedicados a Ángel Amadeo Labruna Y uno Uno de los temas Habla y recita Cacho Fontana No sé si lo tenés Ah, mirá vos Qué bien, ¿eh? Lo había preguntado una vez Y lo conseguí Como coleccionista también Que no tengo nada que ver con vos Al lado tuyo Soy una hormiguita Y bueno, pero por algo se empieza No hay que tener de todo Yo también me faltan muchas cosas Pero lo bueno es ir consiguiendo cosas A medida que va pasando el tiempo ¿Vos te acordás cuando yo una vez te pregunté Que lo escuché Yo había ido de vacaciones a Córdoba A un pueblo de Córdoba Y por ahí, poniéndola Hacía todo lo que da Viste, uno se va a hacer picnic Poniendo a todo lo que da la camioneta Escuché que decían desde Radio El Mundo Bueno, ahora vamos a escuchar Vamos a escuchar, era un domingo Dice el tema de River con Cacho Fontana Ay, me pareció que dijo Juan D'Arienzo Pero no era Lo busqué Yo te pregunté a vos en un momento ¿De qué año será eso? Bueno, ya voy a averiguar Porque tengo todo acá Lo tengo Si vas al muro A mi muro Ahí lo encontrás ¿Y está el año y todo? Y creo que sí No me fijé exactamente Pero creo que sí Porque la bruna sería de la década del 50 Del 40 y 50, sí, sí, sí Sí, sí Yo no lo vi jugar a la bruna Sí a Carrizo lo vi A Madeo Carrizo Tajar Pero no a la bruna Ya era muy, muy chico yo El año pasado me saqué una foto Estoy saliendo con a Madeo Carrizo Y estoy saliendo en un libro Que se llama Monumentales Que habla de toda la historia De los hinchas fanáticos más famosos de River Como por ejemplo La gorda Matosas Un ejemplo Y bueno, y vos sabés que yo salí en el libro Por un amigo escritor Y el año pasado con esa foto es inmortal Está por todas partes Espero que la veas Después te la voy a mandar en el Facebook Y yo orgullosa Porque hablé varias veces con a Madeo Carrizo La verdad que es un tipazo Claro, sí, bueno Igual que Fernando Bravo Que ayer hablé también Otro tipazo Sí, Bravo es fanático de River también Sí, sí, sí Pero hablamos de su historia Vamos a decir como locutor Claro, sí Habrá contado de la época de alta tensión Y todo eso, ¿no? Sí, sí, todo eso Bueno, escúchame Ahora quiero que volvamos a lo de Violeta Que nos desviamos del camino No Y después te quería decir también Que había hecho muchas presentaciones Hice, por ejemplo Ganó un concurso en el Teatro Marconi Cantando canzonetas en el 61 En el 62 Ya estaba en la cantina de la Guardia Nueva En Canal 11 Y en el 63 del Club del Clan Ya en el 64 Es a cambio otra vez a sábados continuados Y después, bueno La carrera de ella se va también en Por ejemplo en el 64 Gana el primer premio del Festival Parque del Plata En Uruguay Con el tema Qué suerte Sí, esa la sé Porque tengo una historia ya Claro, claro La grabé Después hace películas Porque me cuide el clan Nacidos para cantar Mi secretaria está loca loca Fiebre de primavera Sí Tiene una actuación en TV Que se llama Las chicas Muy amiga de Palito Ortega Ha sido en un tiempo Ahora No sé cómo estarán Pero en un tiempo Han sido muy amigos Sí 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 Después este Tuvo la comedia musical Muy famosa La novicia rebelde En mayo del 65 Sí Después tuvo Mi bella dama En el Canal 13 No Hizo una carrera Extraordinaria Por eso a veces No alcanza una hora Para hablar con ella Porque cuando empiezan a hablar Y qué sé yo No No Te quedás Escuchando 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 Y no Capaz de hablar Mucho tiempo Y no termina con todo Es increíble Tiene temas como Dejan que sigan Que es un tema hermosísimo Que hablábamos siempre Con Fabián Apólito Sí No está entre nosotros Pero que fue el creador De la página De Violeta Junto con el hermano Roberto Que la sigue ahora Sí Yo me acuerdo Cuando Fabián Apólito Empezaba a hacer la página Y tratábamos De agarrar de las revistas Las fotos Muchas fotos Que él tiene ahí en la página Se las he pasado yo Y íbamos consiguiendo datos Y aunque sea uno chiquito Se lo mandaba De esos chismes De la TV Guía Canal TV Radio Holandia Y se fue juntando 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 Y la verdad Hizo un trabajo Que muy pocos artistas Lo tienen Muy pocos artistas Lo que hizo Fabián Apólito Es una cosa Que va a quedar Para la historia Este Porque están Yo tengo los detalles De cada canción Cuando la grabó Los autores Las fechas Si sea la cosa Con Lompey En Simple O en Extended Play Es una cosa De loco Es un trabajo Como debe hacerse Claro Como debe hacerse Como hizo Por ejemplo Sergio Crespo Con el libro De Palito Ortega Sí, sí, sí Tal cual Que pone todas Las películas Pone todos Sus discos Pone todo Hay que poner Todos esos detalles Porque a nosotros Los que coleccionamos Como tanto para vos Como para mí Esos datos Son libros De consulta Claro que sí Claro Entonces vos vas Por ejemplo Sacás Violeta Arriba Sacás Alberto Cortés Sacás Chico Novarro Y ya tenés todo ahí Para ilustrar A la gente Que no está en eso Pero que le quiere Conocerme ¿Entendés? Claro, claro, claro El otro día Estaba escuchando Algunos temas distintos Que me habías mandado De regalo Todos son regalos De Fabián Apólito Y escuché Nostalgias Y lo estoy pasando Seguido ¿Cómo lo canta Nostalgias Violeta Arribas? Es para Para ponerse de pie Sí, verdad Sí, sí, sí Sí, sí Ella había hecho En junio del 65 Un programa En homenaje A Carlos Gardel Al cumplirse El 30 aniversario De su muerte Y estuvo junto Con Susy Leiva Virginia Luque Alba Solís Y Zayma Beleña Mirá que artista Ahora El 4 de octubre También nació Virginia Luque Yo lo tengo En las efemérides También Ajá Mirá vos En mi página O en mi muro Yo paso todo A mi muro También Fijate en la página De emociones 94.9 Megager La retro MHZ La retro Entonces ahí está todo Realmente Apasionante Todo esto Bueno Ahora si vos Estás por ahí Con la computadora Y tenés ganas De escuchar 33 minutos De toda la historia De Néstor y Violeta Que me cuentan ellos En el 2004 Que los pude agarrar Tranquilos Con una amiga Estaban Toda esa historia Me ayudó Fabián Apólito Para que se diera Esa nota increíble Donde yo los dejé hablar Y ellos me contaban Y me contaban Realmente Claro No podés hacerlo En tan poco tiempo Pero Una síntesis Si me la hicieron Ah si Que ahora Después voy a ver Si me entro Y escucho Ese reportaje Entonces Ahora ya Ya llega el reportaje Porque voy a pasar Voy cantando Volveré a mi tierra Y viene el reportaje Y después el reportaje Que le hice hoy También a Néstor Fabián Que estuvo amoroso Como siempre Que me recordaba Siempre recuerda Cuando lo hablo Cuando vino a jugar Al fútbol Acá De la mano De Enrique Omar Sibori Nuestro El cabezón Sibori Y yo le hice acordar Que Rolo Puente Había participado Y muchos artistas más Y le gustó muchísimo A Néstor hoy Si tenés razón Dice Rolo Puente Pobrecito Dice que ya no está Entre nosotros Había participado Porque Rolo Porque Rolo Cuando le hice la nota Me contó Esa historia Que era muy amigo De Sibori Y con Néstor Fabián Pasaron un momento Muy muy agradable Acá en San Nicolás Hace muchos años Mirá que bien Que bien Que bueno Y que lindo recuerdo Dice que jugaron Artistas y jugadores Profesionales Si había muchos artistas Que jugaban muy bien Al fútbol Estaban acá en San Nicolás Pipo Rossi Sibori Y alguno más Y jugaron contra Rolo Puente Contra Néstor Fabián Y contra otros más Y la pasaron bárbaro Si, si, si Siempre hacían Esas reuniones Por ahí Jugaba Johnny Tedesco Nicky John Este Lalo Tengo muchos así Fotos así En equipos de fútbol Que están Sabú Hay muchos Que se reunían Y hacían un picado Como los amigos ¿Viste? Los de Sabú Por ahí recaudaban Para alguna obra De beneficencia Claro Todo muy lindo Así los actores Cuando eran más chicos Como Ricardo Darín Como Pablito Rago Algo parecido Ahora te quiero decir Lo último Sabú ¿Le mandaste esas fotos A Susy Soncito? Porque si no Se muere No, con Susy Estamos en contacto Permanente Sí, divino Inclusive yo la mandé A comprar Ella siempre se acuerda Siempre la mandé A comprar un disco Que Sabú Había grabado Con otro nombre Sí, sí Con Gulliver Entonces fue y lo compró Y yo la guié Como si fuera Un GPS Y lo consiguió Siempre se acuerda De ese detalle ¿Era Gulliver? Sí, como Gulliver Sí Lo había visto Ya es simple Pero no No lo levanté Porque ya lo tenía Cuando hablé con ella Me decía Ay, yo lo ando buscando Entonces la guié Hasta donde estaba Y lo compró Y de ese día Siempre se acuerda Bueno, ella cuando yo trabajaba Iba a la oficina De la edad del centro Y le daba todas las fotos Que tenía Para que las tenga ella Y ella me trajo de regalo Me acuerdo Dos o tres compas De Sabú Así que Cuando ve una foto Por acá Yo se la mando a ella Por el Facebook La etiqueto Y se la mando Yo tengo muchos Longplay Y tengo muchos Discos negros Chicos Como para Viste Venderlos Allá se encuentran Podés ir a San Telmo Y los vendés tranquilamente ¿Eh? De todos ellos No, casi todos Los que tienen discos Así los venden San Telmo no tanto Porque San Telmo Este Es un lugar Que compran barato Y venden caro Claro Eso sí es cierto Y lo común Es lo ponen En Mercado Libre O mismo En el lugar De Facebook Le sacan una foto Y lo ponen Por si Por si le citan Alguno lo quiere comprar A mí me ha pasado mucho De que Gente que Me ha comprado discos Que yo tengo ahí Que tendré 120 Algo así simple Sí Que voy poniendo En una En una lista Para alguno Que quiera comprarlo Los compra Me llama Muchos Muchos por ejemplo Violeta Palito Y todo eso Me han comprado Discos buenos Que es muy raro Por ejemplo De Violeta Rivas Conseguir el simple La autora De Parnaso No, no lo tengo Es una locura Y hay que Si lo tenés Cuídalo Porque es muy Muy difícil ¿Y qué contiene Ese disco? ¿Cómo? ¿Qué canciones contiene? No, no Es un simple Que se llama La autora Se llama La autora Y no está en internet Todo eso No, no No está No, no No está en internet Y no está Yo cuando lo puse A la venta Creo que No duró Ni cinco minutos Un fanático Violeta Rivas Mirá vos Me lo sacó De las manos Prácticamente Qué bueno Me lo sacó De las manos ¿Qué? ¿Cuántas perlitas Que me contás? El primero de Palito También Con tapa Que está con Mancera El primer EP También Eso voló Como ¿Cómo se llama? Es un Es un El primer Eh Disco doble EP De cuatro temas De Palito Creo que tiene Bienvenido Amor Como primer tema De los De primer longplay Los cuatro temas Son del primer longplay Y La foto Que está él Con Mancera En la tapa Es el primer Y Como yo tenía tres Bueno Voy a vender uno Total Alguno que lo necesite Y salió volando Son esos discos Como los de Johnny Tedesco Que salen volando ¿Viste? Porque ¿Qué pasa? Algunos de Johnny Tedesco A lo mejor Son muy vistos Pero los de la primera época ¿Viste? Son Son raros de ver Ahora Los coleccionistas Se enloquecen Por todo eso Y sí Yo tenía roto El disco Ese zapato ¿Cómo es? Rock del Tom Tom El rock del Tom Tom Claro Que del otro lado Tiene vuelo de primavera Este Yo lo tenía roto Nuevo Pero Se podía escuchar Pero estaba Eh Arreglado Y Igual se lo llevaron Igual Igual se lo Se lo llevaron Porque Increíble Este mundo Del coleccionismo Sí Son reliquias Y las fotos Por ejemplo Las fotos Que muchas veces subo Después voy a ver Los temas De Johnny Tedesco En el Youtube Y están ahí Las ponen Para Para poner Canciones De Johnny Tedesco Cosa que a mí No me molesta Porque Por lo menos Le dan Este Le dan propaganda Lo que a nosotros Nos interesa Exactamente Porque más que todo Nosotros le damos Propaganda Para que Para que Por lo menos Ver los que están ahí Que no Porque es feo Ver que se lleva Un cantante Que ni lo llaman Ni nada A mí no me No me hace bien Por lo menos Que alguien lo llame Que le den Que sea trabajo Que se dio Que lo recuerden Y nosotros Lo que hacemos Es difusión Por eso Todos los artistas Que entrevisto Pero todos Me dicen Te agradezco Por la difusión Que me das Y eso es Claro porque Es muy bueno El otro día Por ejemplo Juan Ramón No hay problema Juan Ramón Anda por todos lados Pero hay algunos Que no son Tan 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 Requeridos Y bueno Pero por lo menos Dice Ah Entonces Se sigue cantando O que se yo Claro Y si Porque no El otro día Hablé con Beto Orlando Que si Es muy requerido Y me agradeció Igualmente Y me invitó Porque venía a casa San Nicolás Yo no pude ir Me invitó A que vaya a verlo Me saque una foto Y conversemos Pero no pude ir Lamentablemente ¿Quién? Beto Orlando Ah si Pero es muy Muy requerido Sin embargo Me agradeció Igualmente Porque dice Que si no fuera Por nosotros Los difusores De la radio O de la televisión Ellos No serían nada Eso es muy bueno Muy loable Por parte de los artistas Yo estuve con Beto Cuando hicieron El homenaje A Juan Ramón En Crónica Y me firmó El disco Y todo Una buena persona No te paso No te paso Que se yo Viste A veces Viste Cuando no le dan Algún reportaje Viste A lo mejor Dice Uy no me duele Pero a veces También Ellos están ocupados Y que se yo No no O están cansados Si están cansados Hay que ver Que son gente grande O sea que no No Por supuesto Por supuesto Hay que comprender Hay gente Que como se llama Les cuesta Traerse de un lugar A otro Yo a veces Lo veo a Juan Ramón Por ejemplo Cuando estuvimos En Crónica Agarró Se sentó En el medio En el medio Del escenario Y todos le preguntaban Cosa Firmaba Hay que Hay que tener Un espíritu Deportivo Para Para Atender a todos Es una cosa Que no Pero La mayoría De la gente Te atiende bien Lo llamás A Juan Ramón Y te atiende Enseguida Una Que para cerrar La nota Y hacemos Escuchar a la gente La nota Que le hice Un tiempo atrás A Néstor Y a Violeta Una Que le vamos A dar un premio Pero ya está En el cielo Es Estela Raval Ella Le daba Notas A todo Y se despidía Aunque estuviera Tan enferma Como estuvo Es un ejemplo Un ejemplo Y la siguen Por todas partes Kelita De Perú Pablito Canteiro De Uruguay Sigue ese grupo De fans Adorándola Y hace cuatro años Que dice Que ya no pueden No es lo mismo Sin Estela Raval Y que la adoran Estela Le daba notas Desde la primer radio La número uno De Buenos Aires Hasta la más chiquitita Del sur O de donde sea Claro Un ejemplo Héctor Estela Como se llama Era una persona Muy amable Yo me acuerdo Haberla visto Una vez En Diagonal Sur Que iba A la legislatura Que le iban A dar un premio Algo así Iba toda vestida De blanco Y saludó Este A todos los que Lo saludaban Por la calle Una persona Extraordinaria Yo tuve la suerte De conversar mucho Con ella Porque vinieron al teatro En el 2007 Los cinco latinos Bueno Fui la única Fue la única emisora Que pudo entrar ahí Que estuvo con ella En el teatro Antes de la actuación Después de la actuación Entré con mi esposo Estuvimos en el camarín Nos sacamos fotos Y le regalé La virgen Del rosario De San Nicolás Que la siguió Dice Esta me va a dar suerte Esta virgencita Y la tocaba La llevaba A todas partes Me contó Teresa Casanese Una amorosa total Que era la secretaria De Estela Y no sabes Cómo Como la extraña Y no solamente La secretaria Sino que también Amiga Amiga personal Bueno Héctor Te voy a dejar Porque Se nos van los tiempos Ya tengo que pasar El diálogo este Que mantuve hace unos años Con Néstor y Violeta En este gran homenaje Te agradezco Profundamente Por todo lo que me contaste Nosotros nos vamos Por las ramas A veces Porque somos dos Apasionados De los recuerdos Uno dice Hablar de Violeta Y salimos hablando De otra cosa también Es bueno Pero a la gente Le gusta Porque hay muy pocas radios Que por lo menos Se acuerdan De la gente De la década De 60 De 70 Parece que Lo único Que es bueno Es lo actualizado Y no es así La historia También es buena Porque Con base en la historia Llegamos al presente Así que bueno Será para otra oportunidad Que seguiremos hablando Entonces Bueno, cómo no Bueno, trata de Dentro de Tenés dos canciones Todavía